¡Muy buenas noches! A menos que se la saben, ¿cómo dicen? La decisión, la que yo el día tomé Me tiene mal, ya lo sé Pero lo tengo que hacer Escúntame ese amor Déjate tu ya faltó Siempre te daba ese amor Pero lo ves bien así A menos, ¿cómo dicen? Y sé que yo me voy y algún día volveré Escúntame mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti tome Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor Que otra mujer te amó a mi corazón Me despedí de subirlo saber yo Una boñita San Juan de Paso Muchas gracias Todo acabó Así como comenzó Por el cielo y tal vez fracasaré Por el cielo y tal vez fracasaré Así murió nuestro amor A menos, ¿cómo dicen? Y sé que yo me voy y algún día volveré Esta vez fracasaré Esta vez fracasaré Esta vez fracasaré Y ya volveré Por el cielo y tal vez fracasaré Por el cielo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti lo detente Y sé que tú dirás Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor Que otra mujer te amó Que otra mujer te amó mi corazón Quiero sentirme y eso bien lo sabe yo Lo sabe yo Muchas gracias Arriba, arriba, arriba Bueno, vais a ir subiendo un poquitico El ambiente de esos muchachos Pero vamos a brindar, listo Muchachos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¿Cuál está? ¿Cómo dice? Si yo me hice así ¿Qué puedo hacer yo? Oigan También lo podré Y tampoco quiero No sé cuarentena Poder me olvidar Mi vida es alegre Y yo no sé gozar No sé cuarentena Mi vida es alegre Y yo no sé gozar La vida buena No sé cuarentena Ya estás cuarentena Y yo no sé 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 cuarentena Mi vida es alegre No me hacemos nada La vida me amó Lo que le he querido Por eso me tomo Y si no me he querido Por donde yo vaya Siempre te volvimos Vivir a las mujeres Que me dan un cariño Si yo soy un heredero En compas y amigos Eso no me importa Yo soy conseguido Y antes de los que están Tomando guardiante nariz Si Dios me hizo así ¿Qué puedo hacer yo? También lo podré Y tampoco quiero No soy pañito Por el mío en el canal Mi vida es alegre Yo la sé gustar No soy pañito Por el mío en el canal Mi vida es alegre Yo la sé gustar ¿Cómo dice? La vida me ha dado Lo que yo he querido Por eso es que tomo Mis papas te he visto Por donde yo vaya Siempre te volvimos Vivir a las mujeres Que me dan un cariño Si no es el dinero No tengo más desafíos Eso no me importa Yo soy conseguido No tengo más ansiedes ¿Qué pasa? Dice muchacha Por decidirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no supieras que te hago falta Y si no esperabas no volver a ver En tu cara Y no me digas que por qué deje de amarte Que ya mis ojos no te miran como algo No me interesa volver con el tío Y ya olvidaste de recuerdo los emotivos ¿De qué es lo que dice? Según tu boca me faltaba a esconderte ¿Cuánto qué? ¡Muchas gracias! 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 Solo soy, solo soy Y tú no me humillabas, y tú desde el campo que el amor me faltaba. Cuando te escurrí, cuando tú, cuando te encuentras, a ti nada me encuentras, cuando te sobrabas tú. Tengo palabras de agradecimiento por tanto, Dios me los bendiga y espero seguir acompañándolo en las veces que ustedes y que Dios lo permite. Muchas gracias, los quiero mucho mi gente de San Juan de Paz. Oiga pues, oiga si yo ni pido me hable de lindero, no soy un pobre ni pingo ni necesito, acostumbrada estoy a hacer lo que yo quiero. Vivo muy bueno sin brincar en el acerrito, y me conoce por un poco ya ven y porero, no me interesa demostrar como es que vivo. Estoy cansado de la gente presumida, y será por eso que he vuelto tan sincero, yo soy grado en la experiencia de la vida. Trabajé duro pa' comprarme lo que tengo, si la carrera suena es porque va vacía, a estas alturas ya no me dejo conmigo y todo. ¡Goliza! Ya de mí los huevos y de mí quieren hablar, al día al cabo se tendrán que acostumbrar, sin les contar la verdad de vivir. Estás seguro que no vuelven a dormir, yo no soy de esos que por acabar lo dedicando sea de vivir. Soy de los huevos y yo lo hago por hablar, podrás mirarme pero no, pero no llegan aquí. Sírvalo, sírvalo. Sírvalo, sírvalo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que no manda que se vaya por allá. Oiga, la gente de México. Oiga, la gente de México. Oiga, la gente de México. ¿Sabes? Si te perdiste a razón Cuando dijiste que se va a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar Yo no puedo creer Es tan difícil poder explicar No haya herida ni tristeza, ¿sabes? Quiero algo si te puedo asegurar Quiero que me levante la botellita Quiero que me levante la copita Quiero que parezca fiesta esto, carajo Arriba esta botellita, güey Salucita, güey Como para que nos sigan contratando, güey, ¿no? ¡Vamos! 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 Vecía a una fuerza Y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar Querido, pero me puedo salvar Que pienso perdón Yo no te he querido llamar Y de aquí en hoy, no puedo contener ni dolor Pasaron varios días de aguas, no sé nada de ti Pero me estoy dejando de mi puerta Y de aquí en hoy, no puedo contener ni dolor Y de aquí en hoy, no puedo contener ni dolor Y de aquí en hoy, no puedo contener ni dolor Es el que siempre me quiere Y de aquí en hoy, no puedo contener ni dolor Y de aquí en hoy, no puedo contener ni dolor Y de aquí en hoy, no puedo contener ni dolor Y de aquí en hoy, no puedo contener ni dolor Y de aquí en hoy, no puedo contener ni dolor Y de aquí en hoy, no puedo contener ni dolor Y de aquí en hoy, no puedo contener ni dolor Y de aquí en hoy, no puedo contener ni dolor Y de aquí en hoy, no puedo contener ni dolor Y de aquí en hoy, no puedo contener ni dolor Y de aquí en hoy ¡No puedo contener ni desayun board ¡Arriba, arriba, arriba, arriba con ese perajo! ¡Vamos! Oiga, ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡Hey! ¡Increíble con ese perajo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso es lo que dice muchachos! ¡Eso es lo que dice muchachos! Espero que se hayan disfrutado, les cuento que... Les cuento que me regalaron un pedacito de noche increíble. ¡Otra! 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 ¡Ya sabe cuál! ¡Otra! 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 Dice que yo me muero bien que algún día volví Es grande orgullo y tal vez sabía saber Que no me creas que por el trito lo intenté Que no me digan muchas gracias! ¡Muchas 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 gracias! Eso va a querer.